Bueno, la novela entre el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Twitter, lo que ahora se conoce como la Red X, cuando Elon Musk entonces decidió comprarla, tiene un nuevo capítulo. ¿Qué pasó esta vez, Manuel Castro? Pasó con el hijo mayor de Donald Trump, que en la cuenta que él tiene, en la red que ahora se llama X, parece ser que empezaron a aparecer mensajes que no eran del todo ciertos. Eso lo salió a comentar un representante de la familia, diciendo que le habían hackeado la cuenta en esta red social. Y los comentarios que empezaron a circular, o por lo menos que se escribieron, que se los adjudicaban al hijo mayor de Donald Trump, eran bastante fuertes, ¿no? Me entristece anunciar que mi padre, Donald Trump, ha fallecido. Me presentaré como presidente en 2024. Fue uno de los mensajes, obviamente falsos, también hubo insultos y amenazas, que estuvieron escritos en la cuenta de Trump Jr., que además recordamos que es empresario y comentarista político, y tiene 10.400.000 seguidores. Para su información, ahí es lo que comenzaron a decir de manera oficial ya, obviamente no es verdad, la cuenta de Don ha sido pirateada. Esto lo dijo el representante de los Trump, Andrew Surabian. El año pasado, Twitter pagó una multa de 150 millones de dólares, y tuvo que aplicar medidas para proteger la privacidad de sus usuarios, después de que se determinara que violó una orden al recolectar datos personales, supuestamente por seguridad, y suministrárselos sin informar sobre ello a los anunciantes. Después dicen que ciertas cosas no se pueden hackear. ¡Wow!